Bueno, hoy es 23 de octubre, va a estar con nosotros el abogado constitucionalista y ex-senador colorado, Hugo Estigarribia Gutiérrez, va a estar con nosotros. Y naturalmente, él se va a referir a el famoso 23 de octubre, suceso, por un lado, luctuoso, pero por otro lado... Nadie pudo entender lo que estaba pasando, especialmente los famosos políticos de la oposición. Nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando en aquel momento, porque Paraguay se estaba armando, armando bélicamente, y en silencio, y en silencio. Y entonces, los que no comulgaban con el presidente José Patricio Gullari, lo inculpaban de que había indefensión por parte de nuestro país respecto al territorio chaqueño, que nadie se defendía y estaban avanzando las tropas bolivianas. Sin embargo, estaban listas esas dos cañoneras, que son las únicas cañoneras que hasta ahora se tienen acá, cañoneras de río, por supuesto, y en aquella época eran las más modernas del planeta, hechas desde abajo para arriba o viceversa, en astilleros italianos, y esas dos cañoneras costaron mucho, mucho, mucho dinero, y Paraguay no prestó un peso para su defensa, un peso no prestó, y luchó y ganó la guerra. ¿Qué mejor defensa está al resultado gubernativo de José Patricio Gullari? Él estaba armando el Paraguay bélicamente para que justamente nos enfrentemos a un enemigo más poderoso con un ejército más grande, digamos. Y así y todo se ganó la guerra. Se compraron rifles Mauser de origen belga, se compraron aviones potés franceses, se trajeron las bazucas, que eran toda una novedad en aquella época, porque el ejército de Bolivia, después de un año, descubrió recién la cuestión de la bazuca. Paraguay ya tenía las bazucas famosas. O sea que nuestro ejército, más pequeño, estaba mejor preparado. Y gracias al gobierno de José Patricio Gullari, al que endilgaron hasta ahora los asociados al Colegio Nacional y aquel suceso luctuoso del 23 de octubre de que fallecieron 11 jóvenes. Sí, 11 jóvenes fallecieron lamentablemente, pero porque la oposición que manejó a estos jóvenes del Colegio Nacional Nacional de la Capital y del Colegio Nacional, el Colegio de Niñas y el Colegio Nacional, puso a estos jóvenes como carne de cañón y detrás iban los cobardes opositores que lo único que querían es sacar rédito y hacer que caiga el gobierno de José Patricio Gullari. él mismo después de esto bueno, pidió al Congreso que lo juzgue, al propio Congreso él pidió que lo juzgue y por supuesto pidió permiso, dejó el cargo, lo juzgaron y salió libre de culpa y pena y volvió a su Palacio de López a terminar su periodo presidencial. Nadie cuenta esto, pero es parte de nuestra historia y hay que saber de la A a la Z cómo fueron aquellos gobiernos, el de Eligio Ayala, el de Eligio Ayala que fue el más digamos estoico que fue el que contrató los servicios de los astilleros italianos para la construcción de esas dos cañoneras que fueron entregadas bajo la presidencia o en la presidencia de José Patricio Gullari. Esta es la verdadera historia real que los gobiernos colorados después quisieron esconder bajo la alfombra por mucho tiempo y solamente hacían que se viera eh insultando y agrediendo a José Patricio Gullari por la muerte de 11 jóvenes que es lamentable verdad pero porque murieron porque atacaron el palacio entraron a los jardines del palacio de López y la guardia estaba impidiendo había una orden de restricción que nadie podía entrar ahí y así toda la oposición empujando a estos pobres jóvenes que no entendían lo que estaban haciendo tampoco fueron los que recibieron esos balazos de la guardia que insistía que no ingrese ese grupo de personas a los jardines del palacio y sin orden del presidente la guardia disparó y bueno disparó y acertó a humanidades a las humanidades de 11 jóvenes que murieron ahí y ese fue el estigma ese fue el pecado y al escuchar los balazos raudamente salió hasta el balcón del palacio el presidente y dijo quien dio la orden del disparo de los disparos y por supuesto estaba la guardia que profesionalmente actuó y lamentablemente ya fue tarde y murieron 11 jóvenes y esa es la real historia pero a esta altura del partido hay que reivindicar la figura de José Patricio Gullari que hizo posible que Paraguay se armara para la guerra contra Bolivia después vino Eusebio Ayala que fue el presidente en ejercicio cuando ya las tropas paraguayas a través de los cañoneros y a través de los trenes allá en el Chaco desde Puerto Casado que eran los los encargados de transportar a las tropas hasta el campo de batalla hasta la mitad del Chaco digamos bueno en funciones en ese momento estaba Eusebio Ayala y el que dirigió militarmente todo esto fue en ese momento del 32 al 35 el mariscal José Félix Estigarrivia pero el que se encargó de armar bélicamente a Paraguay y lo acusaron de que no estaba siendo armado Paraguay y por eso lo atacaron en el Palacio de López y pasó lo del 23 de octubre fue el presidente José Patricio Gullari hay que saber esto porque es parte de nuestra historia así como se dice que en 1811 fuimos independientes bueno esta parte también es fundamental y aquí hay que reverdecer esta historia y contarla desde ambos prismas no solamente de un lado del lado que le combino siempre al partido colorado para no decir al estronismo en gran medida y hasta hoy es la la piedra como es la gota que horada la piedra pobre los 11 muertos genial fabuloso pero por qué pasó esto porque acusaban a un gobierno que nos estaba armando contra Bolivia y era una falacia era una mentira y los políticos de entonces querían sacar ventaja o ventajas y a la prueba nos remitimos esas dos cañoneras fueron entregadas bajo la presidencia de José Patricio Bullari hasta ahora están las cañoneras nadie nunca compró otra más y gracias a esas cañoneras y a todas estas historias ya comentadas de los aviones franceses de los rifles belgas de los morteros y de los bravíos paraguayos y cuando funcionaba el tren allá de Casado por supuesto que movilizaba a las tropas se ganó la guerra no es que se perdió se ganó la guerra y no se prestó un peso de ninguna parte para esta historia que Paraguay la hizo con todas las letras en favor de velar cuidar y proteger su territorio velar proteger y cuidar su territorio no como dicen hasta ahora ciertos historiadores ahí está José Patricio Gullari el enemigo de él uno de ellos cuando fallece José Patricio Gullari enemigo acérrimo yo quiero yo quiero reivindicar a este señor a este hombre bueno hombre bueno que era un orador impresionante sino uno de los mejores sino el mejor orador en la política del país desde la era independentista José Patricio Gullari falleció pobre en Buenos Aires exiliado por supuesto como tantos paraguayos como tantos compatriotas y acá se sigue cargando la tinta pobre los 11 fallecidos ahí en el palacio por supuesto que es lastimoso pero quien organizó esto la oposición febrerista que después por supuesto echó a los paraguayos a los a los liberales después de haber ganado la guerra lo primero que hizo en vez de felicitar y coronar a los que obtuvieron la victoria los envió a la Argentina y ahí fue Eusebio allá al mariscal Estigarribia todos rajaron forzosamente y entraron los febreristas que tuvieron creo que un año nomás o un poco más eso hay que contar también eso hay que decir también y eso hay que y esto hay que saber también prohibieron al partido liberal los febreristas anularon los echaron fuera de nuestro territorio la mayoría de ellos después de haber ganado la guerra Eguatana es calcular así que conste que yo si bien vengo de una familia liberal yo no soy liberal porque vengo de una familia colorada también los Masi mi abuelo fue colorado Alfonso Enrique Masi estuvo en los dos primeros periodos de Alfredo Stroessner ahí formando parte del parlamento digamos de la cámara de representantes en aquella época de 1954 y mi madre fue Brunil de Gullari la hija de Bruno Gullari sobrina carnal directa de José Patricio Gullari y mi padre Rafael Rafael Masi Payares para no entrar en Honduras funda la democracia cristiana con un grupo fabuloso de jóvenes de aquella época entonces se puso en la columna del medio eso para que sepan ustedes para que no crean que uno toma partido no toma partido de nada por acá pasa todo el mundo siempre pasó todo el mundo y sin ningún cheque por debajo de la mesa como colegas que yo sé y todo el mundo sabe que actúan de esa forma yo solamente quiero contar la verdad de la historia así como sin ser estronista ni mucho menos yo a veces defiendo a Stroessner en el sentido de todo lo que logró a favor de Paraguay el caso de las hidroeléctricas el caso de la línea aérea LAP que por muchos años sirvió al país que fue como una imagen representativa nuestra en los cielos del mundo así como sostuvo que el ferrocarril funcionara hasta encarnación y su conexión con el ferrocarril argentino hasta Buenos Aires así como la adquisición de esas de esos barcos de ultramar de la flota mercante del estado todo eso se hizo también en el gobierno de Stroessner entre muchas otras cosas por supuesto que Lendil gana la cuestión de los derechos humanos y todas esas historias que era una cuestión que venía desde Washington porque tanto en Chile Argentina Uruguay Brasil toda la región estaba infestada por este accionar militar era una orden allá de la Casa Blanca de aquella época que nació acá en Paraguay eso y seguramente el más chorlito de los chorlitos fue Stroessner en ese sentido si uno hace el prorrateo de las miles de muertes que hubo bajo esa supremacía militar bueno pero me salió del corazón esto porque tuve también primos que están hace rato investigando esto y uno de ellos el que llevaba la bandera digamos en el sentido de que quiso siempre volver a reverdecer la imagen positiva de José Patricio Gullari y hacer conocerla como realmente fue falleció hace unos años atrás y se cortó tal posibilidad y entonces yo hoy me veo también en la obligación de querer dar a conocer esto y por lo menos insistir con esto hay unas imágenes no sé si cuando el presidente Gullari fue siendo presidente electo fue a Buenos Aires y lo recibió el presidente argentino Marcelo T. de Alvear con todos los honores hay imágenes ahí tienen que fijarse en Buenos Aires recorriendo las principales calles avenidas y bulevares de la capital argentina y ambos presidentes el que estaba ahí por supuesto en la Casa Rosada y el presidente electo del Paraguay saludando a la gente y la argentina dándole la bienvenida al nuevo presidente democrático del Paraguay así que cosa que ahora no se da estamos muy lejos de todo eso estamos muy lejos de todo eso pero como antes se respetaba al Paraguay o los argentinos respetaban al Paraguay también también así que porque nos hacíamos respetar también así como Francisco Solano López quiero decir ¿cómo se llama? Francia Francia Rodríguez de Francia se hizo respetar cuando quisieron anexar a Paraguay él puso el tope ahí como diciendo somos independientes no queremos ninguna cuestión extranjera aquí en nuestro territorio etcétera etcétera Adriano Adriano Burgos está hablando el 23 de octubre Adriano Irala Burgos una mente brillante ya no hay este tipo de personas acá no existen ahí está Juyari y Marcelo T. de Alvear presidente de Argentina saludando al pueblo de Buenos Aires en aquel momento era presidente electo y tenés otras imágenes más tienen que haber sin miedo suelten la cosa sin miedo pasá sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo bueno en fin vamos a estar con el doctor Hugo Estigarribia cuando venga a partir de las 10 y que nos dé su visión de lo que fue aquello su visión la de un joven colorado un joven patriota también por supuesto un abogado constitucionalista y bueno y después vamos a estar ya les dije con este periodista argentino que nos está aguardando allá en Buenos Aires y vamos a estar con Albert Campos López Moreira que también va a llegar aquí y nos va a hablar de lo que fueron las elecciones de anoche de ayer ahí en la República Argentina el peronismo apuntala la victoria de masa y Miley salió segundo Miley salió segundo ahí está Miley que fue ovacionado impidieron que se moviera el coche de él lo llenaron lo llenaron de flores y impresionante fue ayer una cobertura brillante conte que conste que no fue la elección con mayor cantidad de votantes un 77% del padrón electoral emitió su voto y y bueno un 77% del padrón electoral emitió su voto en estas generales lo que supone cinco puntos más que en la participación de las primarias de agosto cuando se alcanzó el 69% fue la más baja participación en comicios generales de la era democrática desde 1983 y lo simpático es que Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella no formaba parte del gobierno de Alberto Fernández quiso deslindarse de la historia esta cuando no se daba cuenta que masa iba a ganar después porque todo el mundo pensaba que iba a salir tercero masa que mi ley iba a estar en la punta la bullrich en segundo lugar y masa en tercer lugar y cuando emitió lo que dijo Cristina Fernández los tiró a todos al muere ella quiso deslindarse y salir airosa yo solamente presido el senado dice no tengo nada que ver pero forma parte del binomio presidencial que gobierna la argentina porque dos personas pues son las que conforman el binomio presidencial el presidente y la vicepresidente y ella como dice ella vicepresidenta y ella se deslindó no quiso saber nada ni de Fernández Alberto ni de masa Sergio masa y bueno en fin cuestiones de la política vamos a conversar y preguntar esto también a Sergio Lapegüe cuando llegue su tiempo Lapegüe